¡Hola chicos! ¿Qué tal su día? Vamos con un nuevo informe del tiempo para hoy. De Arica la Serena el tiempo estará nublado, variando a escasa nubosidad. La mínima será de 16 y la máxima de 22 grados. De Valparaíso a Concepción estará despejado. La mínima será de 11 y la máxima de 30 grados. Chicos, no olviden escribirme a mi Twitter, arroba Divinas Fran. Los saludos más originales se ganarán. Un besito que será enviado en el informe del tiempo. ¡Sean creativos! De Temuco a Punta Arenas estará con escasa nubosidad. La mínima será de 13 y la máxima de 28 grados. La región metropolitana estará despejado. La mínima será de 12 y la máxima de 32 grados. Muy buenas noches chicos y que tengan un lindo sueño. ¡Adiós!